Buenos días compañeros, así es, y bueno, nos encontramos en el INERAM, donde se encuentra internada esta persona, en una situación de reserva, por decirlo de alguna manera, doctor, y bueno, cuál es su situación, y sobre todo, probablemente lo que importa más aquí es poder detectar los vínculos que tuvo esta persona, que según mencionaban también el día de ayer, es una persona que se dedica a ser camionero, por lo cual creemos, o se cree mejor dicho, que probablemente tuvo un traslado importante y contacto con mucha gente. Sí, buenos días a la audiencia. Asimismo, se trata de una persona de sexo masculino, procedente de un país extranjero, y de una profesión donde no podemos definir un domicilio fijo acá dentro del país, y él estuvo siendo trasladado el martes pasado, hace 48 horas, desde un hospital distrital acá de la zona central, y actualmente él se encuentra en la unidad de terapia intensiva de adultos, con asistencia respiratoria mecánica, está sedado, relajado, con las medidas relacionadas, o indicadas en este caso, para su patología. Ahora, me decías, doctor, que él llegó ya en una situación complicada, sin poder respirar por sí solo, debido a un antecedente que tenía también. Él tiene una patología de base, que hizo que se resienta la parte respiratoria, lo que motivó que él esté actualmente asistido por un respirador. Él llegó ya prácticamente claudicando, y fue asistido inmediatamente, y actualmente su situación es estable, pero no termina de ser grave. ¿Qué se sabe de los contactos que tuvo esta persona, doctor? Me decías que lo que le dijeron es que guarde cuarentena en su camión, y que, bueno, obviamente tiene que salir, por lo menos para ir al baño y otras cosas, por lo cual podría haber estado en contacto con otra gente, y sobre todo otros camioneros, que también podrían trasladarse a otros puntos del país. Probablemente, probablemente. Como tenemos una dirección incierta, prácticamente él, tenemos a una sola persona, un contacto directo, que parece ser que es su acompañante, está una mujer de 31 años, que también le tenemos aislada, pero con un estado leve, con una patología leve, y en este momento recibimos el resultado, y ella es negativa. ¿Se tiene que esperar? ¿Se tiene que hacer otra prueba también, doctor? Estamos terminando de completar las pruebas, ella aún está asistida por nosotros, y ni bien pueda ser dado de alta, lo haremos. ¿Cuándo ingresó esta persona al país, doctor? ¿Habría contraído la enfermedad aquí, o la habría traído del exterior? Como no pudimos hablar mucho con él, debido a su estado de gravedad ya en ese momento, pero según referencias, después del 15 de mayo, que estuvo llegando acá al país, es lo único, más o menos, tenemos esa información en este momento. Llegó el 15 de mayo, bueno, ya pasó prácticamente dos semanas nuevamente, es probable entonces que en realidad le haya traído a la enfermedad, doctor, teniendo en cuenta los tiempos nada más que se manejan normalmente con esta enfermedad. Teniendo en cuenta los periodos de incubación, probablemente sea así, ¿verdad? Pero necesitamos ajustar esos datos y la gente de vigilancia que también está haciendo su trabajo. Sebat, seguramente, bueno, también, este ya no depende de usted, depende de vigilancia, pero seguramente, sí, la escucho. Mauri, brevemente nomás esta parte, él decía, llegó el paciente claudicando, ¿con qué síntoma en específico llegó la falta de respiración? ¿Fue eso? ¿Con qué síntomas llegó aquí ya claudicando, como dijo usted, doctor, el paciente? Con dificultad respiratoria, una dificultad respiratoria marcada por su, obtenido con la patología de base, que es una cetoacidosis diabética importante, por lo que requirió de ser asistido en la parte de respiración mecánica y con goteo de insulina para tratar de ajustar los niveles de glicemia en ese momento. ¿Cuántos años tiene este paciente, doctor? ¿Ya está, bueno, aparte de la enfermedad de base, dentro del grupo de riesgo o todavía? Tiene 57 años, pero con una patología de base importante. Y me decía que es el único paciente que se encuentra actualmente en esta situación de terapia intensiva. Al menos hay otros pacientes en terapia, pero, o internados, mejor dicho, pero este es el paciente que se encuentra en la situación más grave actualmente. En asistencia respiratoria mecánica tenemos un solo paciente, el extranjero, y tenemos otro extranjero que también tiene COVID positivo, pero en la sala de aislamiento con síntomas leves. Bueno. O, es decir, bueno. Sí. No es paraguayo, entonces, esta persona. No es un camionero que viajó al exterior y vino de nuevo. Es decir, que no es de nuestro país. No, es del país. Él fue remitido desde el este por patología respiratoria también, pero se puede manejar en una sala de aislamiento. Actualmente aún no tenemos negativizado el tema COVID, por eso está aún con nosotros. No, me refiero al que está internado, doctor. O sea, al que está complicado. El que está complicado, no. No es paraguayo tampoco. No es paraguayo. Ninguno de los paraguayos. Ninguno es paraguayo. Muy bien. Esa es la información, entonces, compañero. Muchas gracias, doctor, respecto a esta situación. Y hay que ver qué pasa, sobre todo, con los camioneros, que, bueno, tienen una situación bastante particular, porque recordemos que las cargas nunca fueron suspendidas, el transporte de cargas nunca fue suspendido realmente en nuestro país, ni siquiera en el tiempo de la cuarentena más estricta. Y, bueno, hay que ver cuáles son los mecanismos que se toman o se ajustan a partir de esta situación. Tal cual, Mauri, gracias por este informe. Muy bien, muchas gracias.